estos son los tiraderos por acá en eeuu de basura mira como hay de gaviotas hay como un millón de gaviotas mira nada más qué bonito va a ser todo este vídeo va a quedar chingón porque eso es lo que se vio por acá en united states yo no me metía con la troca mi tigre la neta no me tigre y la troca esa puede te va a decir que la hagas por allá o ya los conoces duu no chingues yo no me metía la neta como dijo aquel esto ya no me gustó jajaja y que tú eres responsable jajaja y si te atoras te cobran para semerte hijos de su pinche madre así de perros entonces al que les avienten la canción de los aquellos chinguen a toda su madre hijos de su chinguen a madre jajaja yo decir que hay mero es un tigre o te van a decir que los tiras hasta allá ¿Neta? Oh, man. ¡No se chingada, madre! Está cabrón el asunto. Hay tacos y tostadas. Esto es lo que se vive por acá en Elkara, Indiana. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí están. Ahí están open ya. Esto es donde se deposita la basura por acá en Indiana y en Michigan, un tiradero de basura. Se le llama un relleno, un relleno que... De tierra, landfill, I don't know, en español no sé cómo se diga bien. ¿Relleno sanitario? No creo, es un landfill, un relleno de tierra, algo así. Si ven allá todas las gaviotas, miren qué hay. Si, yo, me voy a ir a comer. Si se les da la... Se si siente cuando se siete vana a Sharkii, un pozo, no sé... ...en mañana, la saluta, algo así. Sus detalles, por mes cos рано. Se le песen compone, porque creo que tengo un relleno ar. ...algo de la escuela.